Hola Galaxia, yo soy Skynubi, el que solo habla de Star Wars. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanilla para futuro contenido. Hace unos días subí las referencias, conexiones y datos interesantes de la nueva novela Queen's Peril. Como sé que ahora llega la novela Shadow Fall, he decidido hacer el de Alphabet Squadron, la primera parte de esta trilogía escrita por Alexander Freed. No solo fue un buen libro, sino que también podría extender la historia que veremos en el nuevo videojuego Squadrons este 2 de octubre. Si quieres leer la novela, te advierto que este video contiene spoilers. Para concretar cuándo ocurren estos eventos, es poco después de la batalla de Endor y antes de la batalla de Jakku. El libro comienza con Irika Quill, una desertora imperial que es elegida por Kaer Nadan para unirse a un nuevo escuadrón que está juntando. Poco a poco, Irika va ganándose la confianza de la nueva república para liderar Alphabet Squadron, pilotando un ala X. El que recluta a Irika, Kaer Nadan, es un Velozar, misma especie que le intenta vender píldoras letales a Obi-Wan en el ataque de los clones. Y ya que estoy presentando a la protagonista, los demás miembros de Alphabet Squadron son Este escuadrón se enfrentará al escuadrón imperial Shadowwing. Cuando esta novela salió, poco después fueron lanzando la serie TIE Factor, donde nos presentan a los miembros del bando contrario. Por lo que se sabe hasta ahora, este escuadrón podría estar formado por Tesobrush, Ghanem Kahi, Jela Breptin, Bansurro y Raksirmo. Su líder es la coronel Shakara Nuris, quien es mejor conocida como La Abuela. La operación ceniza del emperador Palpatine después de su muerte es una pieza importante en esta novela, siendo la razón por la que Irika deserta del imperio al igual que Aiden Bercio. Se mencionan planetas que fueron objetivos de esta operación, Kandovant, Komenor, Avinido, Naboo y Bardos, algunos de ellos mencionados en el cómic Imperio Destrozado. Un personaje muy conocido también es importante para este libro. Hera Sindula, de Star Wars Rebels, se ocupa de analizar y aprobar a Alphabet Squadron para formar parte de misiones importantes. Con ella también hay referencias a Rebels como la Masacre de la Sun, la Academia Skystrike, Paul Skerris, Barón Rudor, los Purgills y mención de la misión de Hera para aprobar el prototipo de la A la B. Por desgracia no habla mucho de su familia, pero se sabe que la echa de menos. Se menciona que una fuerza especial imperial ayudó a salvar a Naboo de la Operación Ceniza, que está claro que se refieren a Aiden Bercio y a Del Miko como se pudo ver en Battlefront 2, pero esta mención está desde Estrellas Perdidas de 2015. A lo largo del libro, Irika va recuperando la memoria sobre su tiempo con Shadowing gracias a un droide interrogador y TO reprogramado. Una nave capital de la nueva república lleva el nombre de Kalpana, canciller de la república que sirvió antes del canciller Valorum y que ha sido mencionado en Dark Plagueis, Tarkin y Doku Jedi Lost. El genocidio de Den Moe es mencionado y fue mencionado por primera vez en Battlefront Compañía Crepúsculo, también de Alexander Freed, y que se dice que Vader estuvo involucrado. Nuris menciona a Moe Pandion y la almirante Sloan, dos personajes significativos en Aftermath y que podrían serlo también en el videojuego Squadrons. Alphabet Squadron entrenó mucho con un simulador entrando a la segunda estrella de la muerte. Hablando de la batalla de Endor, algunos imperiales tenían un memorial para todas las víctimas que murieron en la estación espacial. El jefe de inteligencia Kraken tiene una breve mención. Puedes ver a este personaje en El Retorno del Jedi y que hace poco apareció en Doctor Aphra, intentando crear una estrella de la muerte para la rebelión. Otra conexión con Aphra es la mención a la prisión móvil de Akresker. Se cuenta cómo Chaz decidió unirse a la rebelión. Cuando era más pequeña, una tal Lyanna Halleck, mejor conocida como Jane Erso, la salvó de unos delincuentes en Uchinau. El tiempo en este planeta fue mencionado en la novela Rebel Rising y fue poco después cuando fue capturada por el Imperio. Cuando Chaz supo que Jane robó los planos de la estrella de la muerte y murió en la batalla de Scarif, la vio como su heroína y quiso unirse a la rebelión. Pero antes de unirse a la alianza para restaurar la república, Chaz se unió a Los Ángeles de la Caverna, un escuadrón de alas X y alas U de Sao Guerrera que sobrevivieron a la primera prueba de la estrella de la muerte. Al tener esta experiencia con Jane Erso, desde el punto de vista de Chaz cree que ella fue en realidad la que destruyó la estrella de la muerte. El sindicato Crymora tiene una mención al igual que en muchas otras historias. Un escuadrón fue perseguido por Shadowine al intentar descodificar una transmisión imperial. Algunos especularon que podría tratarse de una tercera estrella de la muerte, pero la idea fue descartada. ¡Pfff! ¡Como si eso fuera a pasar! Al parecer un alaí no puede asaltar el hiperspacio sin un droide astromecánico. El droide de Nat Enset, llamado T5, es un droide astromecánico serie C1, el mismo que Chopper de Star Wars Rebels. Irika se arriesga a salir al espacio real estando en el hiperspacio, como ya se vio en Rebels y recientemente en The Clone Wars. Se describe a un hombre mayor con una barba blanca bajo las órdenes de Hera Syndulla. Lo más seguro es que se refieran a Rex, que ahora se sabe que luchó hasta la batalla de Endor. Alphabet Squadron visita una antigua base rebelde que resultó ser un antiguo templo Jedi en el sistema Hargrova. En esa base, el equipo menciona al general Skywalker y los rumores e historias que circulan sobre él. Esto puede ser una referencia a las leyendas de Luke Skywalker. Se mencionan varias especies de aliens que son poco vistas en Star Wars y algunos son de leyendas. Los Sirianos, Meftian, Jevon y Harch. Se menciona un carguero ligero 690, misma clase de nave que Rey Skywalker encontró en Jakku y reparó, pero que se la robaron para huir del planeta. Científicos de la iniciativa Tarkin, que estuvieron trabajando para la primera y segunda estrella de la muerte, ahora están ayudando a la Nueva República. No me extrañaría que después de Galen Erso, muchos de ellos hayan tenido una historia parecida, obligados a trabajar para el imperio contra su voluntad. Se dice que en Cantónica hay carreras de Pots, por lo tanto ahora sabemos que no solo hay carreras de Faders. Últimas ediciones de último minuto al video. Lyndon Javes, del videojuego Squadrons, hizo su primera aparición en este libro. En la batalla de Exegol se sabe que hubo un piloto reportándose como Alphabet 2. ¿Quién será? Y para acabar, una lista de un montón de planetas que regresan de leyendas. Eso han sido todas las conexiones, referencias y datos más interesantes que he podido encontrar. No puedo esperar a leer la segunda parte de esta trilogía. ¿Te ha parecido interesante este video? No olvides dejarme un like y si quieres ver más contenido de Star Wars te recomiendo suscribirte. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para que pueda ser mucho más contenido y de mejor calidad. Yo soy Skenovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias!